Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la iglesia. Tú fundaste el universo inconmovible, firme está tu trono desde siempre. Tú existes, Señor, eternamente. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la iglesia. Pero más fuerte que el oleaje del mar, más que el ruido de las aguas caudalosas, eres tú, Señor, en las alturas. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la iglesia. Tu trono está afianzado firmemente. En tu templo te glorifican los santos, Señor, por los siglos de los siglos. Reina el Señor, alegrese la iglesia. Reina el Señor, alegrese la iglesia. Reina el Señor, alegrese el developers. Reina el Señor. Gracias por ver el video.